Si yo estoy honesto, el año pasado no me sentí que esto es de una forma de manera que anteriormente sí me sentí. Lo que sí, me apurba más tanto como miembro independiente para un Brechenbauer, más tanto posible entre tu repartido y el Consejo Insular, como miembro independiente, me apurba más. Ella logra en cierto momento, cierta acción, cierta tópico que no se logra con ella, pero también falta aún más de lo que estoy diciendo aquí. Lo que estoy diciendo aquí es lo que estoy diciendo. A mí me apurba más de nuestro propio preto y blanco, coalición-oposición. También me apurba más que tengo ahora. Si yo miro es bueno, es sugerencia de parte de la oposición de la minoría, lo beneficia el pueblo mucho más tanto con sugerencia o la proposición, con la coalición que viene con la mesa. Pero a mí me apurba, es decir, hay gentlemen and gentlemen para aceptar que la otra banda de mesa también tiene razón y para ir de acuerdo, para ejercer o ejecutar lo que no está haciendo con la mayoría de la mesa de la mesa. Pero lo que es la minoría de la mesa es que se mira también, realizar y aceptar que lo beneficia el pueblo más mejor. No, pero espero que en 2022 nos estamos mirando una mejoración, una optimización de la parte de la misma que estamos trabajando aquí entre coalición y oposición. Una última pregunta, Pablo. Si mencionas que el pueblo se escucha, el dolor del pueblo, ¿cuál es lo que más está en adelante? Lo que más está en adelante es la subida de costos de vida enormes que nos estamos mirando. Me quiero decir, es decir, no está entretanto más solamente cerca de personas menos pudientes. Es decir, aquí está un punto que todo el gremio en la Buneiro está reparando, está mirando, está sintiendo el impacto de ella, está significando que de una forma u otra nos gobiernos ha fallado para mantener, en vez en el afspraque, con el gobierno de Holanda y el gobierno de Holanda si los dos años pasaron, también hay que decidir con el gobierno de Holanda para mantener el costo de vida y tres semanas más posible, justo para sobre el mínimo social. No hay un final en el horizonte para estipular a un nivel que me llama aceptable, me gusta la palabra aceptable, pero si lo que está aceptable para mí no está aceptable, Pablo, pero a un nivel correcto con cada persona, cada familia por viva decentemente, dignamente de Belugaqui.